... ...estaba en proceso de hacer la música de Azul Oscuro... ...y se me ocurrió la idea, entonces a mí me vino muy bien... ...porque yo ya tenía encauzado, yo ya sabía por el camino... ...por el que quería seguir, al margen de lo que hubiera ocurrido... ...con Azul Oscuro Casi Negro, ¿no? Entonces, eso me dio mucha seguridad y mucha tranquilidad... ...para no sentir que me desviaba de un camino, ¿no? Yo me había puesto ya un camino, entonces seguir por ahí... ...es verdad que me atenazó un poco, que me costó mucho... ...sentarme y hacerlo, ¿no? Enfrentarme a lo que es escribir tu segunda peli... ...pero sí sabía que era eso lo que quería hacer, ¿no? O sea, lo tenía muy, muy claro. La imagen central de la peli es un terapeuta, el primer día de terapia... ...que delante de todos, nada más introducir al grupo... ...se desnuda y les combina a todos a desnudarse... ...porque sus cuerpos desnudos es la vergüenza más pequeña... ...que van a pasar y las vergüenzas importantes... ...están dentro de nosotros mismos y hay que quitarnos muy rápido... ...el miedo a vernos desnudos y a nuestro cuerpo desnudo, ¿no? Así que vamos a empezar. Una de las características de este proyecto, de esta peli... ...es que es un elenco muy, muy amplio, son 11 actores principales... ...y combina desde gente con mucha, mucha experiencia... ...como Antonio, Roberto, Raúl, Verónica... ...a de repente dos niñas que... ...bueno, niñas, adolescentes y adultas... ...que no han hecho nada nunca antes en su vida, ¿no? ...que ni siquiera en la escuela han hecho una obra de teatro... ...también enseguida lo vieron como un reto... ...una manera de salirse de sí mismos... ...y sobre todo... ...yo creo que lo más importante de todo este proceso... ...aparte del físico, era... ...era la incertidumbre de cómo reacciona la psique, ¿no? ...ante mirarte al espejo y empezar a ver que tu cuerpo se deforma... ...y cambia y cómo te afecta eso, ¿no? ...tengo mucha miedo, tengo mucha miedo... ...pero la verdad es que han sido... ...todos muy, muy disciplinados, como muy responsables... ...y la peli, pues ha funcionado al final, al final todo, ¿no? Es Antonio de la Torre que yo le lancé el reto de... ...Brother, porque es mi hermano... ...tú harías esto, tú estarías dispuesto a engordar... ...al principio hablamos de 25 kilos, luego fueron 33... ...para una película... ...dijo, sí, sí, no, no me dejes fuera, no me dejes... ...yo intenté luego desanimarle de todas las maneras posibles... ...porque sé que es un esfuerzo muy, muy grande... ...no solo físico, sino psicológico... ...y él, vamos, esa paralela era muy importante... ...ha sido muy generoso, porque encima es una historia coral... ...donde su historia es una más... ...y encima no vas a tener todo el protagonismo... ...que se merece a alguien que engorda 30 kilos, ¿no? 14 kilos menos, una vez más... ...le vuelvo a ganar a la monja feliz.